¿Qué tal? Buenas tardes. Este pasado sábado se ha celebrado en Arnedo la décima edición del rally Callahan Gorilla. Varios equipos de Arnedo Televisión estuvimos por todo el recorrido del campeonato. También hemos recogido declaraciones a los principales protagonistas de esta edición. La verdad que es la primera pasada. Hemos ido un poquito asegurando. Es primera vez que corremos, entonces tampoco conocemos muy bien el terreno. Y bueno, la verdad que ha ido bastante bien, mejor de lo que pensábamos. Pero tomando bastantes precauciones. Es un día largo, hay que acabar, luego vienen tramos complicados a la noche. Entonces vamos a ir poquito a poco, pasito a pasito. Contentos. Veníamos un poco a probar nuestra tercera carrera juntos y venimos con el objetivo de hacerlo lo mejor posible, pero a acabar. Y muy contentos. Mucho, mucho. Patina, la verdad. Hay zonas ya que empiezan a estar sucias, pero decente para correr. Si nos aguanta el tiempo, la verdad que todo perfecto. Bien, bien, bien. Muy a gusto. Es nuestra primera experiencia en asfalto y muy a gusto. Hasta ahora andamos en tierra y hoy hemos venido a probar un poquito y bien, bien. La primera pasada estaba seco, bastante seco, porque había un poco de dudas con el tema del lluvia seco, lluvia seco. Y bien, muy contentos. La verdad es un asfalto viejo con poco grip. Pero bueno, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ajustar un poco los reglajes y a la segunda pasada. A ver qué tal. Impresionante. Estaba el tramo un poco húmedo y había que sujetar mucho el vehículo. Tengo unas sensaciones increíbles del tramo. Bueno, ahora muy bien. Hemos hecho, parece ser que el mejor tiempo. Y luchando contra el agua. Estaba complicado, muy complicado. Los pilotos y copilotos miraban el cielo durante todo el día. La lluvia a media tarde perjudicó a más de uno haciendo el recorrido todavía más difícil. Joseba Veola se impuso como ganador, seguido por Víctor Aguirre y Jesús Manuel Moro en este campeonato de La Rioja. Por cierto, que en la competición pudimos ver a pilotos arnedanos de la talla de David Mateo, Diego Esquerro o Rubén Moreno.